¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League 2021. Acabo de ver el vídeo de entrenamiento del último... del final del vídeo. He grabado uno de otro, ni he subido los jugadores ni nada. Ya veis que Campillo va a subir a nivel 82 y ha subido Oscar Rodríguez a 83. Mejoramos aún encima el medio del campo un poquito más. Y ya veis, vamos a ver el jugador nuevo, el Rubén este. A ver si sale aquí, yo creo que no sale porque ya les había dado a entrenar. Supongo que no saldrá el jugador que sube de 101, que por eso pongo el título anterior de... ¿Pero este jugador es Dios? Porque superar la barrera del 101... Vale, sí, lo había visto que... Mira, sube, pero no sube mucho, ¿eh? Debe ser que no tiene aún la moral así un poco tal. Es lateral ofensivo, nos viene bien un lateral aún encima izquierdo para sustituir a Firpo. Tenemos algunos ahí y tal. Ahí Jobbik no se entrena. Tenemos ahí que empieza ya el mercado de fichajes. A ver si pasan los días y se va ya, por ejemplo, Bryce Méndez. Y tenemos alguno más cedido, creo, ¿eh? Me quiere sonar. Minuto 28. Uy, minuto. Día 28, perdonad. Todavía no puedo entrenar. Tengo que esperar tres días. Y estábamos a día 28. Así que el día 31 cambiamos de año y aún encima entrenamos. No me quiero dejar. El Getafe. Y Levante. No va a querer irse, no va a querer irse. No es que yo no quiera venderlo, chicos. No quiere irse, no quiere irse. Gana el Atlético de Madrid, pierde el Real Madrid. El Madrid se está descolgando ahí un poquito. Pero hay liga, no hay liga. Es copa, ¿no? ¿Por qué me salta aquí mensaje si no tengo nada nuevo? ¿No? No tengo nada nuevo. Ah, día de entrenamiento. Pero me saltaba como que tenía dos mensajitos, ¿no? O lo he soñado yo. Vamos a empezar. Joder, macho. Me olvido del físico. Me olvido del entrenamiento físico, chicos. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y... Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. O sea, Campillo sube 83. Ya está mejor que algún jugador de los que está de titular. Así que hay que hacerle seguimiento y ver si cambiamos algo. Julián Moreno también sube al nivel 73. Y Moreno Morata parece que va a subir. Vamos a entrenar. Vosotros no lo vais a ver porque al final es un entrenamiento con vídeo. Tengo que esperar 30 segundos. Os voy a tratar de entrenar 30 segundos. Y si no, pues mira, le doy aquí un pausa. Y vamos a ver cómo sale el entrenamiento. Después de haber visto el vídeo, vosotros creo que ni os habéis entrenado prácticamente. O eso espero. Espero que me haya salido bastante bien. He aprovechado para beber un poquito. Y bueno, van a ir creciendo los jugadores. Oscar parece que no quiere subir más. Campillo parece que sí. Julián Moreno. ¿Y quién era el otro que iba a subir? Ya no me acuerdo. Lo acabo de decir, pero no me acuerdo cuál era. Ah, Moreno Morata. Ahí está. Moratita sube. Nuestro delantero de 16 años parece que sube a nivel 70. Así que bastante bien. Es una pena que tengamos penalización del 2%. No se nota mucho. Y Borja Barnetzea. Sigue ahí dándolo todo. Vamos a continuar. ¿Dónde está el nuevo? Parece que no quiere mejorar ahí. Sí, mejora ahí, mejora. Como lleguemos a 100 con él, va a ser brutal. Va a ser brutal. Día 31. Se abre el periodo de traspasos. Tenemos 49 millones. Vamos a ingresar ahora un poquito más. Ah, esto era la Supercopa. Parece que la gana el Valencia. Se la lleva el Valencia a la Supercopa. Nuevas vacantes de empleo. No me interesa. Campillo quiere más oportunidades. Estoy dispuesto a darte jugador de primer equipo. Seleccionar. Declaración de la Junta. La Junta cree que esta temporada puedes clasificarte para Europa. ¿Por qué no realizas una...? No me interesa. No me interesa. Ya no tenemos a Bryce Méndez. Podemos subir a alguno de los jugadores. Vamos a ver un momento en traspasos qué jugadores quedan libres. Vamos a ver un momento por curiosidad. Me da un poquito igual la edad. Como hay que poner fin de contrato estado. Vamos a poner como jugador libre. Vamos a buscar. Caldara... J. Vallejo. Uy, batería legendaria. Jesús Vallejo, ¿eh? Jesús Vallejo. El central que estuvo en el Madrid, ¿no? En el Real Madrid. Solo ha jugado un partido en el Real Madrid. Defensa creativo. No lo voy a fichar porque tengo muy buenos defensas. Pero, ojito, ¿eh? Aleñá también. Aleñá es el del Barça. No puedo saber si es el del Barça. Pero yo creo que es Carles Aleñá el jugadorazo del Barça. Este no lo intenté fichar. Pensé que lo había intentado fichar. No me interesa porque tengo ahí también bastantes. Pero bueno, ¿eh? Son jugadores interesantes que podían tener ahí una muy buena progresión. Y el resto, pues nada, no son interesantes. Vale. No sé por qué le he dado a Liga. Vamos a ver. No me interesa. Estamos ya a un día del partido. Vamos a ver el partidito y después ya nos ponemos. Gurdiel se va cedido y este se va cedido. Vale. El Villarreal era porque no tenía más que un portero en plantilla. Y lo ponen al equipo suplente. No entiendo por qué lo ponen al equipo suplente directamente. Podría jugar... Rulli está descontento. También Rubén Blanco en mi caso. Pero bueno. Vamos al equipo suplente. Vamos a ver. No sé quién me interesa más. Este ya estuvo en el primer equipo. lateral ofensivo y este es defensa general. Derecho. Creo que vamos a poner al lateral. Vamos a subirlo al primer equipo. Por tenerlo. Por rellenar hueco. Más que nada. Yo creo que no nos interesa tampoco nada el otro. Y a ver, ¿eh? Porque tenemos ahí muy buena plantilla. Borja Orenetzea como líder del equipo. Y voy a jugar con todo contra este querido... Ah, vale. El Cartagena. El Cébico. Somos nosotros, tío. Digo yo. ¿Por qué pone Cartagena? Nah. Me he rayado. Me he rayado. Me he rayado. Soy un rayado y ya está. El Oviedo. ¿Te quieres ir? ¿No te quieres ir? Joder, macho. Me ofrecen 7 millones por ti. ¿No te quieres ir? ¿Me lo estás diciendo en serio, amigo? No me gusta nada eso, ¿eh? No me gusta nada eso. Vamos a ver cómo está lo del manager. Que también es interesante verlo, saberlo, conocerlo. Bueno, parece que hemos recuperado un poquito la confianza de la afición. Mejora de instalaciones. Actualmente dos. Nosotros no hemos cumplido con el objetivo de las mejoras, ¿eh? Pues vamos a poner el estadio. Yo pensé que subiendo varios niveles, porque he subido cuatro niveles de la reforma que hice, pues tal. Me han subido el objetivo de terminar entre los cuatro primeros. Puede ser que antes... Bueno, no. Puede que antes ya estaba. Y estamos en menos 18%. Vamos a mejorar el estadio. En esta parte de aquí, está en nivel cuatro. A ver, en el otro lado. Está en nivel cuatro. Vamos a subirlo. Son tres millones. Y este, ¿cuánto me cuesta? Si lo mejoro, seis millones. No quiero gastarme muchos millones. Trece millones. Tres millones. Y seis millones. Pues vamos a hacer este. Vamos a subirlo ahí. Va a tardar 30 semanas. No pasa nada. A ver... Vamos a darle a continuar. ¿Y qué demás me pedía el manager? Terminar cuartos, que espero conseguir el título. Así que espero conseguirlo. Y al menos, clasifícate para participar en tres temporadas. Entiendo que se refiere a Europa. Porque pone la copita ahí al lado. Yo creo que lo vamos a tratar de conseguir. Vamos a subir aquí un momento. No me interesa que Borja Barrenet sea este mal. Tengo esto. Así que vamos a mejorarlo. Y hay alguno más muy tocado. Está Firpo. Está toda la defensa un poquito tocada. No me gusta nada. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Esto que es... Vale. Vamos. Vamos con lo que tenemos. Oscar Rodríguez sube. Vamos a subirle un poquito. Aquí. Lo hago un segundito. Y... Venga. Vamos a darle a continuar. No deberíamos tener gran problema. Jugamos con todo frente al Cartagena. Fijar qué equipo. Como me des problemas, Cartagena. Es para matarte. Es para matarte, equipo. Porque deberíamos ser muy superiores a ellos. Nos ganan en posesión. No puede ser que nos ganan en posesión. Tenemos ahí. Parece que vamos a tener la primera opción. Asensio. Rodríguez. Rodríguez. A ver. Asensio. Tira Asensio. Ay, ay, ay. Que empezamos a tirarlos fuera. Directamente se van fuera. No es que... Ay. No es que fallemos. Que nos lo pare el portero. Minuto 16. Segunda opción. Abren para Firpo. Firpo. Asensio. Ay, qué buen movimiento de balón. Rodríguez. Otra vez Asensio. Y nos la para. No puede ser que nos paren estos balones, chicos. No puede ser. Tenemos opciones, pero no las concretamos. No puede ser, chicos. Como me la lia el Cartagena, ya es que es para retirarse. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Fran Beltrán. A ver, a ver, a ver. Estoy temeroso, eh. Porque estamos teniendo opciones, pero no hemos metido ningún gol y no suele ser lo habitual. Ay, a larguer otra vez. Ay, a larguer otra vez. Por Dios. Por Dios. No puede ser esto. No puede ser que no vayamos a ganar sobradamente a un Cartagena. Que su mejor jugador era valoración 63. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No estamos tampoco jugando excesivamente bien. Oscar Rodríguez tiene amarilla. Jovic no concreta. Asensio. Céntrala bien, por favor, Asensio. Tú que tienes 73 de valoración. No me lo puedo creer. Centras mal que ni rematamos. Contra un equipo de segunda. No me lo puedo creer. El minuto 40, 42. Vamos a sacar ahí falta. Oscar Rodríguez. La centramos. Y golito al fin de Jovic. Golito al fin de Jovic. No me lo podía creer. Que nos íbamos a ir al descanso sin meter un maldito gol. No me lo puedo creer. No me lo podía estar creyendo. Vamos a ver ahí. Mayoral. Vale. Vale, 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 vale. Igual tenía que meter más chicha. Pero no sé si esa es la... La chaluchón, eh. Vale, vamos a darle a continuar. Jovic al final ha maquillado un poquito su valoración con ese gol. Pero no es suficiente. Voy a seguir jugando con todo, eh. Voy a no hacer cambios. O igual quito a Jovic. Porque es que... Tampoco está jugando excesivamente bien. Vamos a meter a Omar. A ver si Omar mete un poquito más de esto. Y... Vamos a quitar a Sensi. Vamos a meter a Campillo. Ya que ha subido ahí de valoración. Que se nota un poquito la calidad. Y no sé si quitar a Díaz... Por cuesta. Pero bueno, vamos a mantenerlo ahí. Estoy nerviosete, eh. Estoy nerviosete. Minuto 74. Solo ganamos 1-0 frente a un segunda. El Barcelona, el español... Va perdiendo. El Betis va ganando. El Real Madrid va ganando. Atlético de Madrid va ganando. El Levante, Barcelona 0-0. Eibar Zaragoza también van empatados. Omar... Final del partido. Nos clasificamos en Copa. Creo que es la primera vez que paso una ronda. Y no me lo podía estar creyendo yo. Que... Que íbamos a perder contra un segunda, eh. Íbamos a perder contra un segunda. Continuamos. Harán el sorteo. Y me tocará contra un Real Madrid. Nos toca contra el Leganés en un par de días. El Betis quiere a Aspas. Pero... ¿Qué me estás contando? Si Aspas no es mío. Lo tengo en la cartera. Lo tengo en la cartera. Porque tengo a Diego Aspas en la cartera. Yo no quiero Aspas en la cartera. Siguiente ronda. Informe del partido. Vale. Al fin. Al fin pasamos. Uy. Vamos a ver el entrenamiento. Si podemos entrenar. No. No han pasado. Falta un día. Mira. Falta un día. Vamos a darle. Le doy a entrenar. Lo veo con vosotros. Y... Podemos cortar el vídeo por aquí. Sorteo completo ya directa. No os digo yo. Contra el líder de la liga me toca. ¿Por qué no me puede tocar contra el Lucam? De Murcia. O contra el Salamanca. O contra el Mallorca. No. Me tiene que tocar contra el líder de la liga. Esto es una santa mierda. No quieren que consiga el título, tío. No quieren que consiga el título. A ver. Ya nos hemos pasado el día de entrenamiento. Han pasado dos días ahí. Por ahora estos resultados no me interesan tampoco en exceso. Campillo. Que sí. Que vas a jugar. En los próximos meses. A Sensio lesionado. Contra el mejor jugador que tengo lesionado. Me cago en la mar salada. No, finanzas no. Quería táctica. Pues mira. Te has ganado tu sitio. Amigo. Vamos a subir a este. Y vamos a jugar con Campillo. ¿Vale? Vas a jugar más minutos. Creo que el que va a salir un poquito tocado va a ser Sensi. Tiene 27 años. Tampoco es el que tenga mejor valoración de todos los que están jugando. Y creo que el que va a jugar más va a ser a partir de ahora Campillo. Así que es cierto que cada vez que lo pongo tenemos algún problemita. Pero bueno. Yo no sé por qué tengo tantos gastos. Cada vez me bajan. Debe ser el salario de los jugadores. Porque es que... No lo sé. Igual tengo que vender a algún jugador más. A ver si me hacen alguna ofertita. Y vamos a ver el entrenamiento. Que es lo que os estaba diciendo. Y ya veo yo por mi cuenta el otro. Ay, otra vez el físico, tío. No me acuerdo de darle al físico. No me acuerdo de darle al físico. Hombre, ¿puedo fichar algún jugador joven más? Ese nos han ido un par de ellos. Vale. Vamos a ver un momento los jugadores jóvenes. A ver qué progresión tienen. Y lo dejamos. ¿Vale? Noventa y ocho. Un medio centro. Un medio centro. No tengo así tampoco en exceso. Dennis Sam. Un argentino. Agustín Martínez. Mira. Vamos a coger a ese. Porque es... Es mi apellido, tío. Ya está. No. Y... Y este. El Wesley y tal. Y... 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 Y el Freitas, este. Y este, venga. Vamos a verlos. Si realmente es lo que dicen. Parece que tiene una química bastante buena. Puede ser noventa y nueve. Ochenta y ocho. Noventa y nueve. A ver, tengo que poner alguno en venta. Porque creo que me he pasado y le he dado a más jugadores de los que debía. Tu, tu, tu. Y... Si. Le he dado a alguno más de los que debía. Vamos a ver por valoración. Eeeh... Este. ¿Qué progresión tienes? Noventa y nueve. Este ni de broma. No vendo. Cinco por ciento. Batería legendaria. Noventa y nueve. Joder. No sé cuál vender, eh. No sé cuál vender. Es que ya tengo todos muy buenos. Ya tengo todos muy buenos. Eeeh... Pozo. ¿Tú te... ¿Tú te quieres vender? Añadir a la lista de traspasos. Lárgate de aquí, hombre. Que eres más malo que yo que sé. Mira. Vale, la G90. Y... ¿Cuál más? ¿El primer equipo puedo vender alguno? Vamos a ver. De Martínez. Este tenía buena progresión. Noventa y ocho. Noventa y nueve. No me interesa. Vamos a darle oportunidad. Y este es de Martínez. Noventa y ocho. Noventa y nueve. Windal. Hombre. Tengo ya un lateral izquierdo. Mejor que tú. Vamos a añadirte a la lista de traspasos. Directamente. Porque si no recuerdo mal. He subido un lateral izquierdo del 76. Efectivamente. Tengo a R Martínez. Vete por ahí. Ya está. Ya está. Solucionado. Solucionado. Chicos. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Yo mientras le doy al botoncito ahí para ver el vídeo. Y que se entrenen mis jugadores. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.